así se prepara el arroz con pollo con ecuador se cocina el pollo con ajo con salsita luego el pollo y cuando ya está lo de menudo y en una sartén que ya tengo picada la cebolla y el pimiento le voy a poner además de eso la mantequilla un poquito de sal un poquito de mostaza un poquito de salsa china con un poquito de aceite y si tengo sopa de pollo ya preparada le voy a poner ahí una tazita no dos tazas no una tacita le pongo ahí para que este pollo pues no quede seco el arroz no quede seco mejor dicho ahí lo voy a revolver un poquito lo voy a poner a sudar con una tapita para que este pollo pues que coge ese sabor ahí bien rico con los ingredientes que ya tiene y el arrocito que lleva cúrcuma para que quede más amarillito me gusta ponerle cúrcuma y alberjita y zanahoria y por supuesto porque el cilantro no debe faltar porque es el que le da ese toque más sabroso a los arroces pues ahí se los dejo en el canal para que aprendan cómo se prepara a los que no saben y buen provecho se te quieren mucho abracitos